Lente Regional, noticias y opinión. A una obra que fue priorizada en el plan de desarrollo municipal, pues gracias también a la gestión de nuestros concejales, del gremio de deportistas que querían ver nuestro estadio municipal iluminado y hoy es una realidad. Aquí tenemos una inversión de 230 millones de pesos, tanto el proyecto como la interventoría en total. El proyecto costa de seis torres de postes de 18 metros y cada uno de ellos tiene seis reflectores LED. ¿Qué significa eso para los aficionados del fútbol o deportistas? Bien, con Beneplácito han recibido nuestros deportistas esta obra, ya que como les digo, ellos son los que han realizado la solicitud de estos proyectos. Nosotros estamos para ellos, para tratar de cumplir al 100% estas solicitudes que hacen los diferentes gremios. En este caso ya tenemos un espacio iluminado donde en las noches ya se genera un nuevo espacio deportivo. Aquí ya estamos realizando campeonatos municipales y departamentales. Muchas gracias, alcaldesa, por explicarnos un poco sobre esta importante inversión que beneficia a los futbolistas, a los deportistas de esa localidad. Incluso aquí ya se adelantan partidos amistosos y de competencia del nivel departamental y municipal. Con la cámara de Jorge Alejo Viedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando desde el municipio de Doncello para Lente Regional Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón, la nuestra.